hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro grabando un nuevo vídeo más para el canal esta vez nos tocó en el american truck simulator estamos con este hermoso equipo este hermoso camión un freiliner fl de muy muy lindo menos que la pintura está perlada está azul con esas franjas blancas hermoso enganchado un semi vamos con la lona así muy muy lindo nos encontramos en el mapa original estamos en luz kim y tenemos un viajecito de 140 medias hacia lombik así que vamos a ir saliendo ya bastante que no traíamos el american al canal podemos comenzar los juegos todos los días el american no se los voy a mentir siempre tiene un viajecito antes de acostarme en las noches pero no lo grabo pero dije no hoy voy a traer el american no vamos a traer el canal de bastante y que la saben gente si les gusta el vídeo no se olviden de suscribirse activar la campanita de dejar ese like caja hiton fuller de 18 gente hace ratito estaba lo viendo así que vamos a limpiar un poco los vidrios vaya recto continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha tenemos acá asistente de gps estamos en la parte del dlc el último que salió ahora está por salir otro más que es oklahoma si no me equivoco estamos en la parte del dlc el último que salió ahora está por salir otro más que es oklahoma si no me equivoco pero estamos en la parte del dlc de texas gente un dlc muy muy lindo se los recomiendo quito freno motor mantente a la derecha este camión es un camión clásico de la línea freiline urgente camión que salió a medida de los años 80 que todavía sigue dando batalla hay varios canales de youtube y vida real en estados unidos que tienen esta máquina este es fld uno es domingo te lo dice y el otro es fld trucking algo de eso son camiones muy fieles vaya recto con la cámara dos se ve un poquito Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda Creo que quedamos un poquito mal Ah, pero ahí llegó el verde así que Estamos estorbando bastante Perfecto gente Vamos por la parte norte del DLC de Texas Y entra el cambio Perfecto Vamos a ir a la derecha 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 Yo me largué a pasar Y empezó a acelerar los vehículos del otro guerril Bueno, cosas que pasan Vamos a ir a la derecha Bueno, vamos a ir a la derecha ¡Vaya recto! Estamos llegando, gente, ¿eh? ¡Vaya recto! ¡Perfecto! Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha Fue un buen viaje Vamos a ver donde tenemos que descargar Perfecto, ya sabemos que tenemos que descargar Fue un buen viaje Fue un buen viaje Fue un buen viaje Vamos a corregir un poquito, gente Perfecto, hemos llegado Y que ya saben, si les gustó el video no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like Les mando un abrazo y nos vemos pronto